El supermuñeco es esto yo, por mi buena presencia me llamo Un publicista, un productor, para que diera clases de amor Porque soy gracioso, bien parecido, pocos soñadores y bien vestido Soy elegante, curto y atento, y en el baile estoy que reviento El supermuñeco Federico, rico, rico, Federico El supermuñeco Federico, rico, rico, Federico Y te saluda, con ritmo y sabor, José León y sus norteños Porque soy gracioso, bien parecido, pocos soñadores y bien vestido Soy elegante, curto y atento, y en el baile estoy que reviento Soy Federico, el supermuñeco, rompe corazones, es mi destino Loculor y animador, todos los días doy un estuche de monería El supermuñeco ya llegó, y a todas en el baile conquistó El supermuñeco ya está aquí, y a todas en el baile dijo así El supermuñeco ya llegó, y a todas en el baile conquistó El supermuñeco ya está aquí, y a todas en el baile dice así Soy Federico, el supermuñeco, rompe corazones, es mi destino La cultura y animador, todos los días doy un estuche de monería El supermuñeco ya está aquí, y a todas en el baile El supermuñeco Federico, rico, 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 Federico José León y sus dormeños Uyuyuy 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 Uyuyuyuy Uyuyuyuy Gracias por ver el video